Hola ¿Quién es el sol? No, si es el flaco No Ven, le dispara ahí Vamos Que quilombo Bueno, igual, a ver, yo también he peleado mucho Que quilombo Que es el sol Que es el sol Que es el sol Que es el sol ¿Quién es el sol? Es la bruja Lo la tomé Está detrás de ti Somer ¿Va para la main? ¿Va para arriba? Si, la veo La bruja es el sol Que pide Somer no me gusta pegar eso Viene para acá a la basura Vamos a matar Somer Dejó trampa a la ventana Somer No vuelvo a saltar la ventana No vuelvo a saltar la ventana Dejame a la ventana Que venga para acá Puso trampa abajo No te vayas a tirar por ese lado No te vayas a tirar por ese lado Buena, buena, buena Balance Madre, tú no es pendejo Bueno Voy a terminar ya Dale, le traigo Te vayas a tirar por ese lado ¿Qué? Vamos a tirar el transporte Y no te vayas a tirar Si, no te vayas a tirar Cuidado, cuidado gente, tiene trampas que no las puede ver y tampoco las puede detectar Ok Caigo Levantenme de una soma así Oh Es que tú te habías tomado, yo pensé que te había matado a ella No, era ganas de joder Uy, perdón No, 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 haciendo malagaslo No, 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 no Este es feliz puñetero, va a dejar tiempo Tener cuidado, la madre puso, tiene un addon bien absurdo Yo iba agachado, iba agachado y aún así la madre activó la trampa y ni me avisó Si no que se le transportó de uno Está poniendo trampas rando No Si, claro, para un bot de la mierda No Para allá, no Ok Está conmigo A ver Mira Claro Este es un bot de la mierda Este es un bot de la mierda Este es un bot de la mierda Es un bot de la mierda Obvio, ¿no? Sí Es un bot de la mierda Este es un bot de la mierda Vamos a ver, vamos a ver Que es Estallando el motor Esta pendeja está conmigo. ¿Estás arriba solo? Si, si estoy de acuerdo. No me pegaste. Da tiempo de terminar en la mierda. Y se me bloquea a mi. ¡Curame estúpido! Estás aquí poniendo trampa. Tiene candado. Tiene candado, eh. Ok. Una trampa en frente, literalmente de mi gancho. ¡Qué mierda, Dios mío! Yo saco las trampas. No, dale, dale. Aquí bastaste todas las trampas, me imagino. No, nada más una. Eh, no sé si hubo esa mierda, ¿no? Dejó una... Andate al motor de sombra, está arriba. Me dejó, me dejó, me dejó. Cuidado. No sé qué hacer. ¿Qué tienes, no? ¿Cómo es? ¿Estás poniendo trampas en el... Sí, la veo, la veo. Bueno, voy a dejar el de abajo, entonces. Es como uno de China, ¿no? Que se me está subiendo en el culo. Por favor, güey. No, no, no. Más EFL, un... Ah, no, ¿o qué? Es que el gente, ¿eh? Te va, te va a echar arriba, ¿no? Ah, flamealo ahí, Brandon. ¿Vale? 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 Mira, ¿amás campeando al JEM de arriba? Estúpido, ¿eh? ¡Uy! ¡SOMER! Me dije, Sommer, no, Sommer! La tumbó en las escaleras, no había visto su trampa. Sí, no, es que tiene trampas invisibles. Era jamón, ¿no? Me creas que la saca de una. ¡Qué fea es! ¡No se pilan, eh! ¿Qué opinas, Sommer? Májica del lagando. Májica del lagando. Están conmigo, ¿eh? Ahí yo... ...pacía, ¿eh? ¿Qué es? ¡Están en el JEM! ¡Están en el JEM! Están en el JEM! ¡Están en el JEM! ¡No! ¡No! Tiene la JEM! ¡No! ¡Mira! ¡EFL! ¿No está conmigo otra vez? ¡Qué mala, ¿eh? ¡What the fuck! ¡No! 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 Me dejó, ¿eh? Ok. Yo estoy en un bien... Está por Shaq, ¿vale? En la esquina. Ok, está donde ya veo. Por con Felix y es el suyo. Ok. ¡Más EFL es el vivo o cagado, loco! ¡Homosexual! Y mira como... Ah, no. Yo creo que es más gay y es gay y... Me va llegando a la bandera de los... Creo que travestis, ¿no? Creo que travestis, ¿no? Me alegro por él, bro. Es verdad. Mañana vamos a poder jugar. Porque esta es mi última partida. En la mañana... ¿Qué pasa si es? Por favor. Yo estoy en la puerta detrás de Main. ¿Ojitos se ven en el 9 de la imagen? Como el Somer, el otro Podemos. ¿Tiene de la harina? Sí. Oh, y tiene sin salida. Pero como solo tiene dos ganchos, ya se va a terminar esa porquería. ¡Ojalá no es! ¡Bing! ¡Noel! 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 ¡No! Es mala, ¿no? De lo peor. ¿Vos tienen noel? ¡No! Va a infestar a Félix, ¿eh? Dale, ¿sabes quién lo vas a carma? Es que no sé, ¿no? Amigo, es una persona que... Ha cambiado su género sexual por... Por otro, ¿no se puede? O sea, no... Por encajarse en la sanidad, yo no sé. Bueno, vamos a ponerle hidratarse a esta cría. A ver si le toma un bote de agua. Blue Label. Blue Label, vaya. ¿Qué pasa que yo trimeo hace dos días? Está pegando el pez. ¿Qué trimeo es esto? ¡Por ahora! 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 Esta cara de balas se me dio. El amigo me fue. ¡Ah! ¡Ah! No, gracias. Se fue a un car... Ayer a la botelita. ¿Qué dice la botelita? ¡Qué divina que es macanuda! ¡Mae! ¡Va a tomar alcohol esta enferma! ¡Mae! 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 No sé. Es... A ver, es inclineable. No te voy a mentir. O sea, es un juego donde... Yo conocí un montón de gente recopada. Son las que estamos viviendo acá. ¡Ay, sí! Bruja. Suerte. Eh... ¡Bujo! ¡Adiós!